Esta noche, en exclusiva, la declaración de dos nuevos fiscales que reafirman la versión de las presiones de Pablo Sánchez por realizar diligencias en IDL de Gustavo Gorriti. También nos comentó que el fiscal de la nación, Pablo Sánchez, lo llamó por teléfono y le dijo, atente a las consecuencias. ¿Cómo es posible que en vez de que nuestra institución nos respalde, más bien nos amenace? ¿Se pensó ejecutar allanamientos en IDL? No, en ningún momento. Advirtiendo claramente la amenaza del fiscal de la nación. Es decir, se nos limitó nuestras facultades de ente investigador. Ahora, ¿qué dirán las viudas de Gorriti? Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Bienvenidos a todos, sobre todo a Gustavo Gorriti, a todo su séquito de amantes, de gente que lo idolatra, a sus viudas, a todos aquellos que le deben algo. Sean bienvenidos. Yo a Gustavo Gorriti no le debo nada. Alguna vez, casi, pero así casi, trabajo con Gustavo Gorriti cuando recién llegó de Panamá y buscaba periodistas para su programa, periodistas que tenía en Latina. Me convocaron, me entrevisté con él, él estaba buscando periodistas jóvenes, bueno, yo no soy tan joven, pero igual me llamó, y después de la entrevista, él había leído mis crónicas, mis entrevistas, me dijo que mejor no trabajara con él, porque palabras textuales. O sea, me dijo, porque yo me voy a ir de la televisión en unos meses, no paso el cristal, ¿no? En televisión hay una jerga, hay un dicho, ¿no? Que si no pasas el cristal, o sea, que si no haces rating, tu imagen no traspasa esta pantalla, finalmente vas a terminar siendo, tu programa va a ser cerrado, ¿no? Y que yo iba a perder mi chamba en el comercio y que, bueno, pues que mejor continuara escribiendo, entrevistando y qué sé yo. Y nada, le agradecí por eso, porque así nomás pues nadie te dice, yo no voy a permanecer en la televisión. De hecho, habría tenido que renunciar al comercio y se cumplió lo que dijo Gorriti, a los pocos meses se fue de la televisión sin pena y sin gloria y sin rating, ¿no? Como se fue Rosa María Palacio, sin rating. Baruch Hipcher no le renovó el contrato, porque había perdido demasiados auspiciadores, demasiado rating, en fin, ya esa es historia de Baruch y de Gorriti. Pero sí lo conozco a Gorriti, lo he entrevistado varias veces, yo les he dicho, creo que era un buen periodista, pero algo pasó en él, que se convirtió en un militante, en un activista, y renunció a la neutralidad de los periodistas, renunció porque nunca más investigó a Villarán, se enojó y, bueno, qué sé yo, pues que investigó, bueno, no investigó a Castillo, no investigó a Vizcarra, como debe ser, en fin, ustedes saben lo que ha significado los últimos tiempos de Gorriti desde Ollantumala, ¿no? Bueno, gran amigo de Alejandro Toledo, saltó a la palestra cuando recién llegaba de Panamá, hizo la marcha de los cuatro suyos, blindando, protegiendo, siendo el gran escudero de Toledo, a quien me encantaría entrevistar, dicho sea de paso, y estoy pidiendo permiso de un limpio, pero no me dan autorización. Digo todo esto, y no le debo nada a Gorriti, porque sinceramente, lo que ha pasado en el Ministerio Público tiene que ver mucho con Gustavo, él sabe que tiene demasiado poder, hoy día el propio fiscal Pablo Sánchez nos ha dado la razón, no estamos mintiendo, él mismo llamó al fiscal Rourouche, ¿no es cierto?, y él mismo ha admitido que sí lo llamó, por supuesto, desconoce y dice, y niega que él le haya, podemos ponerlo así en pantalla, dice, rechazo absolutamente la versión difundida por un medio local, por ser totalmente falsa, la frase de, atente a las consecuencias, es un lenguaje que no es característico de mi forma de expresarme, y nunca me hubiera atrevido a decirlo, porque es incorrecto y abusivo, segundo, yo jamás he interferido en la labor de los fiscales, y de ello pueden dar cuenta todos los fiscales superiores, coordinadores que trabajan en estrecha coordinación con mi despacho, sin esa oportunidad que me comuniqué con un fiscal, fue porque se estaba realizando una diligencia de manera irregular, que traería cuestionamientos a la institución, actualmente me encuentro haciendo uso de unos días de descanso, pero desde donde me encuentro no puedo dejar de pasar esta serie de mentiras y ataques que se inician contra mí, lo cual debe tener alguna motivación de origen, pero atacar con dichos refritos y sin pruebas es solo una bajeza, y tiene detrás veladas intenciones. A ver, doctor Pablo Sánchez, usted no debía llamar a ningún fiscal, así la diligencia le pareciera un espanto, así la diligencia fuera absolutamente irregular, un fiscal no puede llamar a otro fiscal, menos un fiscal de la nación, vamos por partes y cucharadas. Me parece muy bien, doctor Pablo Sánchez, que usted admita que sí lo llamó. Ahora es su palabra contra la de Rurush, ¿no es cierto? Porque él dice que usted sí lo llamó y que sí le advirtió, es más, él dice que usted le dijo detén la diligencia o atente a las consecuencias, ¿no? Pero no solo él lo dice, y hoy día vamos a contar quiénes más hablan de esta suerte de intimidación. Y otra cosa que le quería decir al doctor Pablo Sánchez, a quien lo conozco, lo he entrevistado muchas veces, he conversado con él muchas veces, es que cuando él dice que se ha iniciado, ¿no? Por favor, puedes ponerlo en pantalla para poderlo leer bien, porque Rolón no ha traído mis anteojos. Cuando él dice, me encuentro, pero desde ahora no puedo dejar pasar esta serie de mentiras y ataques que inicien contra mí, lo cual debe tener alguna motivación de origen. Yo quiero decirle al doctor Pablo Sánchez que lo único que nosotros estamos haciendo es leyendo la declaración de los fiscales adjuntos a Nora Córdoba, que no son refritos. A ver, al señor, bueno, y ahora vienen las viudas, ¿no? Por favor. El señor fiscal Rurush, ¿no es cierto? El fiscal adjunto declaró el 13, aquí está, Luis Alberto, no, Luis Alberto Medina también grabó, tengo tantos papeles, por Dios santo, aquí está, Rodrigo Álvaro Rurush Castillo declaró a las 9 con 13 el 11 de abril del 2023. Esto no es un refrito, esto no se sabía. Ahora, por favor, sí se sabía la diligencia que ocurrió en IDL en el 2018, fue pública, Gustavo Gorrit hizo un escándalo de proporciones. Y claro, ayer me han preguntado, pero milaros, es como si allanaran o fueran a Willa, ¿estuarias un escándalo? Claro que haría un escándalo, ¿cómo un fiscal, un grupo de fiscales van a venir con policías a tratar de llevarse documentos? Pero lo que ha dicho Rurush en todo momento es que él nunca hizo un allanamiento, que él lo que pidiera era una exhibición voluntaria de los audios, porque frente a una noticia criminal ellos querían seguir desarrollando. Y tanto era así que el propio Glatzertuesta lo hizo pasar, que el propio Carlos Rivera, que es abogado, y hoy día dice, ay, dan penita, no dan penita, no, nada de penitas, doctor Rivera. Usted recuerda más bien lo que decía en ese momento, porque todo está grabado. Usted mismo le decía a Gorriti que sacara a los periodistas, porque el fiscal estaba cumpliendo con sus funciones. El propio fiscal Rodrigo Rurush le decía a Gorriti que lo único que estaban haciendo era pedir una exhibición voluntaria de los audios, nada más. Que si él no quería, pues ya no quería. Y que luego podían ir a otra instancia que era pedirle a un juez. ¿Por qué querían los audios? Porque había salido el escándalo de los cuellos blancos. Pero ¿por qué estoy repitiendo todo esto? Porque ellos dicen que es un refrito. Esto no es un refrito. Estos documentos nadie los tiene. Nadie. O sea, los tienen, claro, los tienen varios, pero no lo publican. Y a nosotros nos lo han pasado diciendo, se atreverán a publicarlo, retándonos, ¿no? Pero, a ver, yo le digo al patriota que nos ha dado, yo no le debo nada a Gorriti, no le debo nada a Pablo Sánchez. Nada. Oigan, ¿ustedes quieren que yo les cuente lo que pasó, lo que a mí me pasó en la época de Pablo Sánchez? Otro día les cuento. Por supuesto que les puedo contar, pero no se trata de mí. No se trata de Gustavo. Se trata de buscar la verdad. Porque si el señor Pablo Sánchez fue capaz de llamar a un fiscal inferior, de grado inferior, él, la máxima autoridad del Ministerio Público, para decirle, suspende esta diligencia o atente a las consecuencias, eso es lo que dice Rurush. Pablo Sánchez lo niega. Pero si se atrevió a llamar, por Dios santo, ¿de qué estamos hablando? La señora Benavides ha sido suspendida, ¿no? Por menos, ¿no? O por más, no sé, depende de cada uno. Pero Pablo Sánchez, ¿qué llama a los fiscales? ¿Trata de que se suspendan diligencias? ¿Protege a ciertos personajes? ¿Los amenaza? O sea, Hamilton Castro se enojó con Pablo Sánchez cuando Gorriti lo estaba grabando escondidas. Delante de Romina Mela, que siempre está al lado de Gustavo, y él jamás pensó que cuando Pablo Sánchez lo llama a una reunión supuestamente off the record, de explicaciones y demás vaivenes, él jamás pensó que Gustavo lo estaba grabando. Y Pablo Sánchez llamaba a periodistas como Gustavo para que Hamilton Castro les explicara ¿qué es esto? Entonces, claro, un fiscal de la nación puede enlazar a un periodista con un coordinador para que se ventile, se expliquen carpetas reservadas de un caso tan complicado. Llámalo Ecoteva, llámalo Odebrecht, llámalo que quieras. ¿En verdad puede hacer eso un fiscal de la nación? No, la palabra es no. Ni aquí ni en la China. Lo que pasa es que en el Ministerio Público están pasando cosas tan extrañas que si es Patricia Benavides, entonces hay que quemarla. que si es Chavarri hay que cortarle la cabeza, pero si es Pablo Sánchez, ah, no, con él no nos vamos a meter. Bueno, yo no me estoy metiendo con Pablo Sánchez, no me estoy metiendo con, o sea, mi intención no es meterme con alguien en el nombre de alguien. Doctor Pablo Sánchez, yo no le respondo a nadie. Y a esa gente tonta, que habla sin sentido, a todas las viudas que me dicen, ay, ¿por qué? Por favor, esa señora, esa señora que era la que le hacía media training en escondidas a PPK, ¿tiene la raza de hablar? ¿De qué estamos hablando? La otra difamadora profesional tiene la raza de dirigirse a mí cuando ha mentido con alevosía y ventaja sobre mi persona. Por favor, yo no la respeto, para mí ellas no son periodistas. ¿Que UGAS esté soportando un espantoso y una espantosa pesadilla en el caso de Sodalicio? Por supuesto, y de verdad que terrible. Pero no, no pues. O sea, que ella, según, ¿cómo se dice? Pacheco, ¿no? Pacheco Mandujano, ella era la asesora de honor de Pablo y hoy día asaltado como un, ¿no? Como un resorte. Y está que me insulta, y no me interesa. Yo estoy acostumbrada a las difamaciones de esa señora. Pero ya les dije, ya no estoy embarazada. Y Claudia Cisneros, no te metas con mis hijos. Mis hijos no tienen que estar en esto. Si tú quieres meter a tus hijos o a tu familia, o a tu familia es tu problema, no te metas con mis hijos. Háblame a mí, frente a frente, sé valiente. Pero eso sí, deja de tuitearme a altas horas de la madrugada, porque yo la verdad es que duermo, Claudia. Y te he respondido ayer, pero ya me caía de sueño. Yo también tengo derecho a descansar. No me voy a estar amaneciendo. Yo, no sé, ella defiende a Gorriti con uñas y dientes. Yo no, porque a mí Gorriti se me cayó. Yo lo tenía claro, en un pedestal, como todos los periodistas teníamos a Gorriti. Pero el día que él defendió a Odebrecht, que él con todo horondo dijo que Odebrecht se había reformado, que era una empresa, que había cambiado, ese día dije, ah, no, ah, no, Gustavo, aquí hay gato encerrado, porque él defendió el acuerdo, porque él defendió a Rafael Vela, porque él defendió con uñas y dientes, ¿a quién? A José Domingo Pérez. ¿Ustedes alguna vez han pensado que un fiscal, como del nivel de José Domingo Pérez, iba a atrever, a llamar miserable, a decirle granuja para arriba a otro fiscal de la nación, a hacer sus conferencias de prensa, gritando como si fuera un desquiciado? Por Dios, jamás. ¿Pero por qué lo hace? Porque sabe que cuenta con la protección de Gorriti y compañía. Entonces, a todas las viudas, no les voy a contestar una por una, le agradezco a Diana Seminario, que por lo que ella ha sido, ella sí es periodista, y ella ha trabajado muchos años en política y en el comercio, ha sido la editora, y ella de verdad sí está entendiendo lo que estamos hablando, lo que estamos escribiendo, por lo menos se ha dado el trabajo de hacer lectura, línea de tiempo, lo que hoy día les vamos a contar es lo que se ha declarado y testificado el 11 de abril del 2023, el 13 de abril del 2023, Luis Alberto Medina, el adjunto de Nora Córdoba, también declaró, y el 13 de noviembre, hace muy poco, declaró Marco Antonio Carvajal, que participó en la diligencia del Acuerdo Superior del Callao. Entonces, a todos los interesados que están diciendo, esto es un refrito, que no sé qué, otra patina, ya, bueno, ¿qué quieren que les diga? Sigan ladrando, pues, no importa. Tras la pausa, les voy a contar todo lo que cuentan estos fiscales. Y Andrés Calderón, que dice, por favor, ¿puedes poner el tweet de este señor que ha escrito un libro y que creo que solo su mamá le ha leído? ¿No? Esta noticia no es tal ni exclusiva, fue de público conocimiento en el 2018 y fue un escándalo porque un fiscal sin autorización judicial intentó allanar una oficina y violar el secreto de las fuentes periodísticas. En política versus prensa está lo que pasó ese día. Oye, Andrés Calderón, nosotros no estamos hablando del, o sea, de verdad, hay que ser burro, con manzanitas, te lo voy a volver a explicar, Andrés, no estoy hablando de tu libro. Me parece bien que escribas todos los libros, de verdad, es bien aburrido, no importa, pero está bien, sigue escribiendo, sigue intentándolo. Pero, nadie está hablando de tu exclusiva ni de tu libro, no estamos hablando del allanamiento, que no fue allanamiento, repite después de mí, o sea, entiende, fue una diligencia fiscal donde un fiscal pedía una exhibición voluntaria, Gladzer Tuesta le abrió la puerta, allanamiento es que tiras la puerta, que si no te la abren la tiras, ¿de dónde has estudiado, hijo? ¿de dónde has salido, Andrés Calderón? Ya pues, no, no, de verdad, estoy vieja, ¿qué les pasa? O sea, Diana Seminario le pregunta, sigue siendo el presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, él ha sido presidente del Consejo de la Prensa, tú has sido presidente del Consejo de la Prensa, ¿dónde estabas, cuando a varios periodistas nos atacaban de manera miserable, ¿dónde estabas, que nunca levantaste una sola coma? Más bien di que eres del Tribunal del Consejo de la Prensa que defiende a Gustavo Borritti. O sea, ¿qué creen, que ustedes no son una argolla y que, uy, qué miedo, ahora, no te metas, milagros, porque te van a destruir, escúchenme, o sea, Rolo, ya lo han hecho, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué, esconderme? Mejor, mejor cuando me enseñan estos papeles, mejor que me quedo caída, uy, no, Gustavo, no, es intocable, no pues, aquí no hay nadie intocable, y lo que vamos a leer son todas las declaraciones de los fiscales adjuntos, y lo que tiene que algún día contestar Gustavo Borritti es si él llamó o no también a Nora Córdoba, a la fiscal que veía este caso, ¿dónde está la fiscal Nora Córdoba? No sé, no lo logro, no la logro ubicar. A Gustavo Borritti, él no nos va a dar entrevistas, él lo que va a hacer es volver a escribir un artículo guachafo mandándome ya saben a dónde, porque él hace eso, él es muy prepotente, no es que él es un hombre fuerte, él ataca, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Lo siento, yo lo que estoy tratando es de descubrir la verdad. Ah, y a todos los que me repiten, no, ay, pero tú llamaste al general, yo llamé al general, yo, escúchenme, ustedes, ¿saben qué? Voy a poner el link para que vuelvan a escuchar todo lo que dije, a mí ya me aburren, no lo voy a, no voy a decir nada, a palabras necias, oídos sordos, jamás he llamado para que alguien intimide al otro en mi nombre, jamás, yo no tengo ese ego desbordado, y nunca le he faltado a la autoridad, siempre he presentado mis papeles, y Pablo Sánchez lo sabe, Gonzalo Chavarri lo sabe, y Gustavo Gorriti lo sabe, porque Gustavo es omnipresente en el ministerio público, y entonces, ahora sí, vamos a descubrir todo lo que dije, dijeron los fiscales en el 2023, bueno, aquí están los papeles, y yo les voy a contar todo, tras la pausa, no se preocupen, ahora, voy a, hoy día, voy a entrevistar a Jenny Vilcatoma, Jenny Vilcatoma ha sido fiscala, ha sido procuradora, y ha sido congresista, ella nos va, yo le voy a preguntar al detalle, ¿qué pasa con un fiscal te llama? Un fiscal te puede llamar, que yo sepa, no, pero Pablo Sánchez ya admitió que sí llamó, o sea, está en falta, él no podía llamar, supongamos que tú le embarras, que eres un tarado como fiscal, como Gorriti lo ninguneaba a Rurush, supongamos que eres ya, pues, un Tetelemeque y que no entiendes nada, bueno, luego te va a caer, pero tú no puedes llamar a un fiscal, tras la pausa, todos los detalles de todo lo que pasó y todo lo que estamos encontrando, entonces, bienvenidos y a todas las señoras que a partir de este momento ya están, no, están escribiendo para insultarme, háganlo, de verdad, ¿qué voy a hacer? No te voy a decir tu envidia es mi progreso porque esas son tonterías, de verdad, son tonterías, pues, lo que sí les voy a decir es, sigan viendo el programa, no se lo pierdan, tras la pausa, más detalles.